Novena en honor a la Virgen de Luján, patrona de Argentina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo día. La Virgen de Luján nos recuerda que Dios va haciendo la historia junto a su pueblo. Como dice el dicho, el hombre propone y Dios dispone. En el año 1630, un hacendado portugués de Sumampa, Santiago del Estero, encargó a un amigo suyo de Pernambuco, Brasil, una imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Este le envió dos imágenes pequeñas, hechas de tierra cocida, una de la limpia y pura Concepción y otra de la Virgen con el niño Jesús dormido en sus brazos. Ambas fueron conducidas por mar desde el puerto de Pernambuco al de Buenos Aires y después en carreta tomaron rumbo al norte por el camino viejo. Dios quiso intervenir en este camino y lo cierto es que quien llegó a Sumampa fue la imagen de la Virgen con el niño. Para la otra imagen, el Señor tenía otros planes. Leamos con atención la palabra de Dios del libro del profeta Isaías. Los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Recemos ahora con un salmo. Salmo 25. Antífona. Muéstranos Señor tus caminos. Muéstrame Señor tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador y yo espero en ti todo el día. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. Intenciones. Te pido que me ilumines y me guíes en el difícil camino de elegir mi carrera y poder aclarar mi cabeza. Dame la calma que necesito para ver mi camino. Ilumíname, te lo ruego. Solo sé que a pesar de todo, siempre tuve dentro mío ansias de vivir. Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Virgencita de Luján, Madre de los que vivimos en esta tierra argentina, gracias por quedarte con nosotros. Estamos como Jesús en la cruz, doloridos, pero esperando la vida. Sostené nuestros brazos, cúbrenos con tu manto, cuida nuestro pueblo. Virgencita de Luján, somos tus hijos. Amén. Apóstoles de su amor.